Pará, 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 no te vayas, no te vayas a escuchar lo que te tengo que decir, lo que dijo un colombiano sobre Bukele. No es lo mismo gobernar 52 millones de colombianos que gobernar 6 milloncitos de salvadoreños. El Salvador es una ciudad de Colombia. Ahora, si quieren que Petro haga lo de Bukele, que Petro disuelva el Congreso, la Fiscalía, Procurador, Corte Suprema, Justicia, declara Estado de Excepción, ¿les parece así? Cualquiera mandaría, yo con yo, con yo. Ay, amigo, mira, mira, amigo, downplay, downplay, mira, te voy a poner este vídeo, vamos a reírnos un poquito, porque no es momento de llorar, porque estas críticas... La casta tiene miedo, pero hay algo que los asusta más que a todos, el canto que más los asusta a la casta esta de mierda, fue el canto del 2001-2002, cuando pedimos que se fueran todos, y no se fue ninguno y se quedaron todos. Por eso quieren enterrar cuando le cantamos, ¿qué cosa? ¡Que se vaya! 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 ¡ qué bueno está pero hoy no venimos a hablar de mi ley no venimos a hablar de mi ley ni criticar a los colombianos vamos a hacer hoy un video de República Dominicana he encontrado una entrevista que está buenísima y aparte de candela bien calentita porque los dominicanos esto del programa que les gusta gritar y a la persona que invitaron que es muy serena salvadoreña pero que habla todo en contra de Bukele vos no sabés cómo se pone ese hombre vamos a compartir ese video porque está dentro de todo es que hay que tomárselo así porque no tiene sentido yo de verdad no tiene sentido esa mujer todo lo que dice vamos a compartirlo lo que me refería es que quería que vieran esto de la pantalla algo repentino por El Salvador si hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa de repente en estos tres años han surgido todas las preocupaciones y antes ¿dónde estaban? ¿dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban a matar? ahí están ahí, ahí, ahí arena, el FMLN reclutaban niños para mandarlos a matar nosotros les damos computadoras y laptops ellos los reclutaban para mandarlos a matar ¿a dónde estaban? El Salvador es un país libre soberano e independiente tomamos nuestras propias decisiones arriba, Salvador eso lo tiene que tener claro el mundo entero arriba, Bukele queremos tener buenas relaciones con otros países queremos ser aliados amigos socios pero de verdad amigos aliados socios pero no colonia ni patio trasero ni patio delantero como le quieren decir ahora nuestras puertas están abiertas de par en par pero no permitiremos que nos vengan a decir que hacer de donde les nació somos repentinos por El Salvador oye yo creo que esto es lo que el mundo quiere a nosotros nos dicen la Bukele realidad Telebukele todo lo que para un poquito que parecido tiene este presentador para un poquito para voy a parar yo estoy viendo resultados ahí yo no conozco ni tengo ninguna cercanía con nadie del Salvador pero estoy viendo vamos a poner pausa te quiero te quiero mostrar que se me parece a un actor si se puede decir venezolano mira decime si no se parece a Boris a Boris Izaguirre mira, mira, mira en este momento páralo Paul páralo Paul páralo páralo Paul que es bueno lo primero acá es realmente esa cosa de que en España la gente que sale de la cárcel sale muchísimo mejor de lo que entra a la cárcel es una cosa increíble parece que viene de los toros no, no viene de los toros y sobre todo viene esa cosa de que el que parece estar no, este era un crack yo me mataba la risa en Crónicas Marcianas ese programa en España hace poco hicieron ahí se juntaron era brutal ese programa vale, vamos a seguir compartiendo este este programa no voy a hablar no voy a hablar vamos a escucharlo ya verás como se pone se pone calentito calentito cuando falle lo criticaremos entonces yo quisiera ese modelo aquí yo personalmente lo digo porque a mí me importa este país estamos cerca yo no soy partidista políticos somos todos ahora mis intereses son los de la gente y lo he demostrado a través de toda mi trayectoria y ahora más que nunca aunque ostente algo un cargo ahí para revolucionar un canal nada que ver yo lo que no cobro es por lo que digo y por eso digo lo que pienso vamos a recibir a Glenda Girón periodística tetrática salvadoreña buenas tardes la noticia dramática Glenda estamos hablando contigo hola buenas tardes muchas gracias por el espacio a usted Glenda por permitir esta conexión con el show del mediodía para nosotros es muy importante conocer desde la perspectiva de una periodista y catedrática salvadoreña la situación actual en El Salvador pues ustedes si saben que el señor presidente de El Salvador es publicista y que prácticamente todo lo que ustedes están consumiendo en este momento es producto de una manipulación de las narrativas que ese discurso también es producto de esa manipulación y monopolización de las narrativas y que un estadista no puede hablar desde el acto punitivo solamente a la sociedad en la que está inmerso sino que tiene que hablar desde la integración y desde los procesos no solamente desde los resultados entonces cuando ustedes dicen que quieren a un Bukele en realidad lo están haciendo desde la ignorancia de que es un proceso real de transformación de las sociedades en búsqueda de la seguridad julio bien su opinión la respetamos y usted está allí no sabemos los intereses ni su vinculación ni con oposición ni con Bukele nosotros desde aquí estamos viendo resultados nosotros desde aquí si vimos la situación crítica y dramática ustedes no están viendo resultados ustedes están viendo un discurso una manipulación no hay por el caliente en el salvador está la misma delincuencia que antes está la misma situación de corrupción que antes pregunto yo lo que tenemos es una serie de riesgos hacia todas las personas que están intentando defender los derechos humanos porque las personas adentro del sistema carcelario no se no están defendiendo los derechos de los delincuentes que siguen teniendo derechos humanos la delincuencia nosotros no la podemos medir en este momento porque no tenemos acceso a información fidedigna que nos permita decir si estamos mejor o peor que le puedo decir que hay muchas personas que defienden este modelo pero lo defienden siempre desde lo punitivo y no desde una transformación que es lo que necesitan las sociedades nosotros en este momento necesitábamos otra cárcel probablemente no necesitábamos más universidades y más escuelas indiscutiblemente que sí necesitamos que los hospitales tengan medicina y tienen los hospitales medicina no no la tienen ahorita acabamos de publicar un artículo en el que se nos han perdido resulta más de 10 mil personas que estaban en tratamiento por enfermedad renal durante el gobierno de Bukele ¿a dónde están esas personas? no sabemos si murieron porque no tenemos acceso a esa información entonces cuando usted me pregunta acerca de los índices delincuenciales no le puedo contestar porque ya pedí un montón de veces esa información y no me la da pero Glenda uno sale a la calle de sus países y uno puede ver y uno puede sentir cuando las cosas están yo creo que debemos ser desde nuestro punto de ignorante como usted nos llama uno tiene que tener yo no le he dicho ignorante bueno que ignoramos la realidad de lo que está ocurriendo allí usted dice que Bukele tiene película o sea que presenta película en cambio nosotros estamos viendo realidades es muy difícil tapar el sol con un dedo entonces me llama la atención no va a haber realidades ni siquiera está aquí usted está nada más consumiendo una parte pero ¿por qué no ponen la otra parte? ¿por qué no ponen la otra parte? vamos que me muestren dónde está la delincuencia que muestren los delincuentes en la calle para, para, para mira mira esto mira lo que empieza en los dominicanos mira este short que subieron mira qué bueno ¿por qué no ponen y usted fue tiempo ¿todavía, primo? sí vamos a ver está bueno esto todos ustedes cóquelo, cóquelo ahí se abre venga, venga seguimos seguimos con el video que está caliente lo que pasa es que no se puede únicamente consumir desde un solo lado del discurso pero envíenos eso que le prometo que la vamos a poner todos los recursos para manipular ese discurso y nos deja al resto por ejemplo al periodismo y a las organizaciones que defienden derechos humanos sin acceso a la información cuando eso no puede ser así la información pública es un derecho que no se puede limitar Glenda este programa tiene una característica tiene 54 años y aquí todos tenemos nuestras apetencias nuestras preferencias todo lo que usted quiera pero aquí por ejemplo ahorita vino un grupo de más de 100 gente a protestar porque le debían algo de una cooperativa inmediatamente nosotros pusimos la otra parte y llamó el director de la corporación de la de este y bueno y se resolvió siempre ponemos las dos campanas nunca es bueno uno poner una sola opinión yo estoy de acuerdo por eso yo quiero invitarla miren por haber si estamos equivocados lo decimos si usted no puede enviar imágenes información que yo le prometo que la vamos a poner de eso que usted está diciendo de que en salvador sigue la delincuencia de que en el salvador no hay garantía de derechos humanos todas esas cosas nos encantaría tener esas imágenes aquí que le prometo que la pongo una pregunta para una pregunta para la periodista no va a responder porque no va a responder vamos a hacer una pregunta si me puede responder eso que le acabo de decir yo prometo ante el país esas imágenes donde se ve esa fiera delincuencia y los maras en la calle es la realidad de salvador y no la que pinta bukele yo voy a poner esas imágenes y lo prometo ante el país no esas que es la que nosotros recibimos de margen de publicidad según Glenda que no tenemos por qué no creerle pero lo que estamos viendo es eso queremos ver la otra parte el doctor quiere preguntar por Ivonne pero antes yo quería preguntarle a Glenda como periodista y como está viendo la realidad de El Salvador si usted piensa que la política implementada por el presidente Bukele y que tiene con mucha algarabía mucho América Latina podría sostenerse en el tiempo y si es cierto la intimidación y la erosión de la división de los poderes con la toma del legislativo o sea con esas falencias usted cree que podría sostenerse en el tiempo el bukelismo bueno en este momento ya ha dejado muchísimas víctimas han muerto decenas de personas adentro de las cárceles personas que no sabemos si tenían o no tenían que estar en un proceso como este el régimen de excepción no permite a las personas expresarse además hay una constante persecución a la organización de la sociedad civil en este momento también hay seis personas detenidas bajo un cargo antiquísimo de que la fiscalía se ha sacado en este momento para culparlos por eso y detenerlos eran personas que estaban ya déjame poner pausa porque esto no es verdad yo estuve ahí y no estuve entrevistando solo los que están a favor de Bukele sino que estuve entrevistando a ex combatientes ex guerrilleros que hablaban en contra de Bukele estuve en la ciudad de Perquín estuve por Chalatenango allá en la frontera con Honduras que fue zona de combatientes hablando en contra de Bukele y no pasa nada ellos no están presos ahí puede cada uno hablar lo que quiera eso no es real yo no sé si esta señora es periodista no sé si vive en El Salvador no lo sé por lo visto parece que sí para hablar de esa manera qué es lo que se esconde detrás para hablar en contra de Bukele cuando la mayoría de la gente está a favor no lo entiendo pero vamos a seguir escuchando porque ahora va a empezar a subir el tono defendiendo su territorio en contra de personas que venían a atacarlos y a contaminar ese territorio entonces aquí lo que vemos es que primero esto no es que sea insostenible en el tiempo esto no es sostenible en este momento no podemos pensar en que la seguridad de unas cuantas personas merezca el sacrificio de las personas la seguridad de unas cuantas personas estamos hablando de todo el país porque no podemos hablar de que todo el país tiene seguridad porque lo que vemos aquí ningún país tiene seguridad total ningún país tiene seguridad total yo lo que le quiero preguntar está mejor o peor el salvador perdón está mejor o peor el salvador que hace dos años eso se lo puedo contestar desde el punto de vista de la transparencia y es que no y desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos humanos y es que no el país ha tenido serios retrocesos hasta el punto de décadas en el desarrollo de estas cuestiones que son vitales para administrar no toma el pelo la gente todos esos delincuentes son actores que estamos viendo en imágenes para empezar todos esos delincuentes la mayoría de los que estoy de ahí por una cuestión de imagen tienen tatuaje hace rato las pandillas ya no se identifican como tatuajes hace rato dejaron esa práctica entonces ¿de dónde vienen estas personas? ¿hace cuánto están en el sistema carcelario? ¿son del régimen de excepción en este momento? no lo podemos saber porque si usted si yo voy y pregunto no me lo hago vamos a ver qué importante el doctor tenía algo sí, sí yo quería comentar un poquito para hacer el equilibrio ¿verdad? porque pareciera estar polarizado lo que vemos siendo objetivos lo que hemos visto es presos que no sabemos si son presos preventivos o presos condenados en condiciones en esas condiciones que estamos viendo ahí Glenda el doctor Fiallo es abogado sí, correcto eso es lo que hemos visto ahora ¿qué hay de cierto Glenda en esa publicación que es un importante diario internacional de que el gobierno realmente negoció con las bandas el tema de la seguridad en El Salvador? ¿tienes alguna información sobre eso? bueno esta es una verdad periodística se han hecho muchas investigaciones al respecto el gobierno no ha dado en este momento su versión acerca de esto pero hay suficientes indicios de que esto haya podido ser así porque ninguna solución a un problema tan serio de violencia puede llegar como una especie de milagro insisto una solución para que sea perdurable en el tiempo como decía la señora ahí en el set tiene que ser parte de un proceso tiene que respetar por encima de todos los derechos humanos no puede un gobierno ponerse a decir que va a erradicar dentro de esos términos la delincuencia porque la delincuencia no es algo que se tenga que erradicar como que si se erradican las plagas tiene que ser y eso eso es lo que es razonable y es cierto puede ser algo de un momento la prensa dice que al menos el 70% de la población salvadoreña apoya la reelección de Nayib Bukele porque las urnas hablan ni es usted ni mucho menos yo que no soy salvadoreño pero es las urnas verdad es cierto esto de que hay un apoyo mayoritario al presidente Bukele porque si no eso llegara aquí como el de Maduro como el de Maduro tiene popularidad porque es un populista otorga a la gente lo que necesita escuchar en ese determinado la gente es idiota no le toma el pelo que vienen traumatizadas y que tienen un retraso educativo ignorante no es suficiente la información entonces cuando las sociedades no tienen suficiente datos para tomar decisiones no podemos culpar a las sociedades en sí mismas de las malas decisiones que tomen sino que tenemos que fortalecer el criterio de esas sociedades para mejorar también la calidad de nuestros gobernantes y eso es lo que más hace falta en el país y en la región creo yo que en eso nos unimos con República Dominicana tenemos unas falencias educativas enormes que terminan representándose en los procesos electorales porque buscamos elegir a una persona que venga a rescatarnos y no buscamos ser parte de ese proceso de rescate y de mejora del país me alegra tener una posición aquí porque hemos tratado de comunicarnos con personas cercanas a Bukele y no hemos podido estamos detrás de eso desde hace más de un año y no hemos podido también tengo que decir esa parte y mira que aquí hemos sido muy constantes porque nos gusta lo que estamos viendo aquí escribe Nayib Bukele el 9 de marzo de este año el 9 de marzo a las 11 y 25 dice 6 días la dura respuesta del presidente Nayib Bukele al ser descalificado públicamente por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro cito el tweet más respeto señor Nicolás Maduro más respeto señores habla de un presidente electo democráticamente a diferencia suya contrario a usted 9 de cada 10 personas aprueban mi gobierno en El Salvador sin estar sobre mares de petróleo un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes señora Glenda para que usted nos informe porque nosotros estamos aquí no estamos en El Salvador exacto pero que quiere que le diga es cierto esa respuesta que le da al dictador Maduro es cierto yo lo que le puedo decir es que en la población que tiene representatividad para 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 si estaba tratando de ignorantes a los salvadoreños por votar a Nayib Bukele entonces como debe tratar a los venezolanos por votar a Maduro decir es que fueron a votar o no como lo serían ellos los venezolanos venga yo de verdad parece todo teatro yo no sé si este programa ha llamado a una persona para que hablara así de esa manera porque no tiene sentido mirándolo desde afuera ojo yo estuve ahí y vi las cosas como son seguridad 100% a mí no me pasó nada pasaba tranquilo por cualquier sitio del Salvador ahora bien esta señora parece que dice lo contrario vamos a seguir escuchando esto yo me imagino los hermanos salvadoreños como se estarán poniendo a pesar de que este programa lleva unos meses pero recordar que todavía existe gente así hablando de esta manera pero al hablar de esta manera es peor es que se pone en contra a todo el mundo no lo sé para mí no debe estar viviendo en El Salvador debe estar ahí hablando de Estados Unidos o en otro país no yo no creo que viva ahí y este señor no solamente habla en Twitter a cada rato sino que a veces habla en inglés de temas que le interesan a todas las sociedades ¿quién es este señor? perdón ¿quién es este señor? este señor presidente ¿por qué no lo menciona? es algo personal y no puede pero mencione lo digan allí yo menciono a Maduro y menciono gente que yo no estoy de acuerdo si sigue gritando entonces yo lo que voy a hacer es cortar la comunicación porque tampoco es que usted invite a las personas para tratarlas así si generalmente lo hacemos pero también respetamos la parte yo no estoy acostumbrada a este trato entonces no voy a si usted no baja su tono y yo no voy a poner una conversación porque yo no estoy aquí para pelear ni para defender estoy aquí para exponer lo que veo es que cuando la ponemos contra la pared reacciona así o sea yo le digo ¿por qué no mencionan aquí? yo le estoy pidiendo yo no le grité ya yo no le grité yo no le grité le estoy diciendo que la manera de hablar haga una pregunta clara y yo le puedo contestar entonces ¿qué la está haciendo? personalmente yo no pregunto una pregunta una pregunta déle chace a los demás de lo que se ha dicho perdón de lo que se ha dicho Glenda no es suave es información se ha dicho que han habido casos de gente vinculada a la para pedidos en extradición por Estados Unidos con cargos de terrorismo dicen pero que han sido dejados en libertad porque son supuestamente protegidos por el gobierno de Bukele ¿qué se dice en El Salvador y sobre todo en los medios periodísticos respecto a esto y tienen nombre y apellido los dos solicitados en extradición? sí hay dos personas solicitadas que no han sido entregadas a las autoridades de Estados Unidos son dos personas que son que tienen posiciones de autoridad adentro de las pandillas cuando hablamos de pandillas tenemos que hablar no solamente de esa fotografía del hombre tatuado que nos enseñan como una especie de cliché sino que tenemos que hablar de organizaciones terroristas que han mutado y han buscado nuevas formas de financiamiento el financiamiento no necesariamente estas medidas que ha tomado el presidente Bukele se ha cortado y no necesariamente las personas que están adentro de las pandillas tienen que ser buscadas en las comunidades marginales como ha sucedido durante el que han cercado municipios tradicionalmente excluidos y marginados pero no han buscado a las personas que tienen autoridad dentro de las pandillas en otras zonas mucho más exclusivas de la capital que es en donde realmente han pasado y van a hacer una cárcel para los corruptos de Cuello Blanco también una criminalización de la pobreza prácticamente una última pregunta una precisión y una pregunta cuando el doctor Fiallo le preguntó de si era cierto que se había negociado con las pandillas usted dijo que el gobierno no había respondido a esta acusación me permito precisarle que el presidente Bukele sí respondió a una discusión con Gustavo Petro y dijo que había dos acusaciones que eran incompatibles una que había negociado con las pandillas y otra que estaba acabando con las pandillas y que una cosa contradecía la otra la pregunta es la siguiente Glenda las pandillas las maras Barrio 18 y MS-13 controlaban parte del territorio del Salvador por encima del Estado sí o no así es y en otra en otra precisión contestar contestar en Twitter no es la respuesta el periodismo que se está haciendo en el El amable de contestar ahora o te quiere un comunicado publicado en periodista el presidente de la República de El Salvador no ha dado entrevistas a medios de comunicación independientes sino que solamente la da a los medios de comunicación aliados al gobierno entonces eso no puede ser libertad de expresión ni libertad de prensa no hay respeto a eso en este país es una monopolización del discurso. Cuando vaya voy a preguntar eso. Voy a hacer esa pregunta. Finalmente, ya final, final. A la asamblea voy a preguntarle a los diputados si pasa eso. Esa es nuestra fórmula en República Dominicana. Glenda, gracias por contestar las preguntas que se han hecho desde el show. Breve y conciso. Pero no todos son mal educados en el país. O sea, nosotros somos de los pocos. Adelante. De manera breve y concisa, lo que se está planteando como reelección, el artículo que se ha modificado en el Constitucional ¿qué tan legal puede ser y qué dicen los medios de comunicación en torno a este tema? La Constitución del país no admite la reelección. Hay un artículo que dice que se tiene que entregar el poder y no se puede tardar ni un día más. Eso está claro. Bien, Glenda, agradecerle muchísimo su opinión. Evidentemente muy parcializada hacia un punto. Me llamó la atención que no mencione ni siquiera el nombre de alguien que usted es una férrea opositora. Porque yo creo que podemos... No, yo no soy opositora, señor. Yo no soy opositora. ¿Y por qué no lo menciona? ¿Por qué no lo menciona? La aclaración de eso. Y creo que usted debería moderar muchísimo su discurso y dejar de hablar desde la desinformación y desde el desconocimiento de un país. Así como usted dice que no todos en República Dominicana son maleducados, usted no puede juzgar aún. No, la cortó. Se cortó. No la cortó yo. No, no, no. Se cortó. Se cortó. Se cortó. Se cortó. Se cortó. No, no. Bueno. Y segundo, simplemente ella está muy parcializada por un punto. Cuando se pone contra la pared evidentemente reacciona. No, y además que ya no caí para... No creo que fuimos maleducados. Tenemos un estilo periodístico. Es maleducación porque está en contra de ella. Cuando usted dice ese señor, ese señor, un periodista que se respete no habla así. Ni siquiera de alguien que usted no esté de acuerdo. Iván, pero tú dijiste tú te referiste a Maduro como ese dictador. Pero le estoy poniendo un epísteto que yo creo. Pero no estoy diciendo ese señor. Pero dijiste que no mencioné Maduro. Pero ella le calificó a todo el mundo incluyendo a Ivonne. Se vio personal. Y vio al cubo de ya, ya. Ya está. Ya, bueno, bueno, bueno. Muy bueno. Estuvo divertido, ¿eh? La verdad que sí, estuvo divertido, ¿no? De verdad, esta señora, no sé, yo no entiendo eso. Los salvadorinos sabrán decirlo. Obviamente ya sé la respuesta de todos ustedes. Mis amigos, vamos dejando el video por aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao, pasadlo bien. Cuídense, ¿eh? Felices fiestas. Chao, pasadlo bien. Chao, pasadlo bien.